Hola a todos, bienvenido a otro video y en este video nosotros vamos a responder alguna pregunta que han surgido porque estamos en espera de Baby Monse Aquí le vamos a responder alguna pregunta que no han hecho Aquí le va a hacer la pregunta y Marcela va a responder toda ya que ella es La actriz principal de esta película Bueno, entonces la primera pregunta, ¿Cómo te enteraste que estabas embarazada? Bueno, yo me enteré antes que nada tardísimo, dos meses después, a las ocho semanas Yo empecé como que con dolor en los senos, no tenía náusea inicialmente Fue como que dolor en los senos, me sentí el cuerpo como súper raro Y obviamente mi period no me había llegado, yo estaba como que, hey, ¿qué pasó? Y fuimos a comprar pruebas en la farmacia y las tres pruebas salieron positivas Y entonces como que, nah, ahí no enteramos El gender reveal El gender reveal en verdad es algo que se está usando ahora En aquello entonces cuando mi mamá y mis tías, eso no se usaba Entonces hay veces que los padres, bueno, los padres, los tíos, los abuelos Como que no entienden las prioridades de los gender reveal Porque antes la gente esperaba como que la sonografía Que le dijeran como que, ay, hembra, ay, varón Pero ahora hay un análisis de sangre que tú te puedes hacer y te dice al, creo que a los dos días o al día Si es varón o hembra Entonces es más acrílico, como que más real Yo quería hembra también Diego quería varón, pero yo quería hembra No, no, perdón, no me emociones Ok, entonces, ¿cómo se lo contaste a los abuelos? O sea, a tu papá, mi papá y a tus padres Bueno, realmente no fui yo que lo conté, fuiste tú Yo estaba histérica porque como yo no sabía Y no fue algo programado, fue algo como inesperado, una noticia inesperada Yo no sabía qué hacer, yo estaba histérica Y Diego estaba súper emocionado y súper feliz Y yo decía como que, ay, pero ¿cómo va a ser? En verdad el cuento es muy largo Pero en verdad es muy chulo, igual, fue una experiencia muy divertida Diego fue quien llamó a todos, en verdad Esta es sumamente controversial es la pregunta ¿Cómo tú manejas las opiniones que te da toda la gente que te quiere? Las opiniones, señores, son un tema, eh Chicas, futuras madres y personas que también opinan Hay veces que, que sí, las opiniones son muy buenas Vamos a decirlo claro O sea, a mí me gustan algunas opiniones Pero hay algunas que están un poco arcaicas Y que están desfasadas y a veces no son reales Entonces te dicen como cosas, que, ay, todo aquello Y tú dices como que, wow, pero eso ni siquiera te ha probado científicamente Eso que tú me estás mandando hacer Entonces realmente yo aprendí a escuchar, dar las gracias Y a utilizar lo que realmente me interese o aplique Porque hay casos que ni siquiera me aplican Síntomas, o sea, en general, solamente menciona ¿Cuáles son los síntomas más...? Bueno, los síntomas que me dieron a mí Más que nada fue mucho dolor en los senos Muchas náuseas Tres meses de náuseas Horribles, 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 horribles Yo me despertaba y era horrible Yo olía comida, yo abría la nevera Y yo tenía que ir al baño O sea, de las náuseas O sea, y mucho cansancio O sea, yo pensaba que yo me iba a morir Yo decía, wow, ¿cómo que yo estoy tan cansada? Yo duraba hasta tres días durmiendo Y yo me despertaba, comía, me echaba y me dormía Ok, ¿cómo tú manejabas las náuseas? Ay, bueno, al principio yo investigué Escuché todas las opiniones Las anécdotas de todo el mundo Pero realmente, realmente yo lo probé todo Que si la galletica antes de despertarte Que si come poco, que si esto, que sea que yo lo hice todo Pero realmente lo único que me funcionó Fueron unas menticas que se llaman Prejipops o Prejidrops Esas me funcionaron No tienen ningún componente químico Ni mucho menos Sino que como que azúcar Es como un hard candy Como una mentica Que viene con diferentes sabores Y me calmó muchísimo la náusea O sea, cada vez que tenía náusea Yo me comía una y se me quitaba O sea, que si ustedes no tienen para comprar Prejipops Pues realmente pueden comer cualquier otra menta Que tenga como esos sabores Y me ayudó muchísimo Las estrías, cuéntame Bueno, señor, el tema de estrías Esto es una lucha constante Miren, yo soy De la gente que se cuida muchísimo Que se echa muchísima crema Que esto, que aquello Yo compré todas las cremas Toda la línea entera de Palmer Desde el Cocoa Butter El que es como una manteca La otra cremita El aceitico Compré Bio Oil Otros aceites El tema de las estrías es muy personal Que bueno que me lo preguntan Porque realmente es un tema Con la cual las mujeres siempre luchamos Porque nos queremos de bonita Hay mujeres que no les salen estrías Hay mujeres que sí les salen estrías A mí me vinieron a salir estrías Por ahora Las últimas tres semanas Ya yo tengo 39 semanas Y me vinieron a salir estrías Fue en la semana 37 Igual Yo me he hecho crema Tres veces al día Y cuidado si cuatro Y aceites Y de todo Entonces Eso es algo muy personal Igual tomé muchísima agua Porque dicen que hidratarse Es súper importante Yo también me hidraté muchísimo Y aún así salieron O sea que Es algo normal Yo fui a una dermatóloga También Sumamente buena Que me dijo Que las estrías son normales Porque tú tienes un cuerpo Chiquitico Y entonces el cuerpo se ancha Y entonces la piel llega como que a estirarse Y eso produce las estrías O sea que No hay nada de qué preocuparse Chicas ¿Qué es lo más vergonzoso Que te ha pasado? En el embarazo En verdad está muy funny Señores Hay cosas que la gente no habla En el embarazo O sea Señores cuéntenlo O sea Si ustedes lo van a contar Cuéntenlo todo Yo Bebo mucha agua Porque hay que mantenerse hidratado En el embarazo Dos litros de agua No sé qué Pues un día Diego me está haciendo un chiste Y yo me estoy riendo Y yo me hice pipí Y yo decía Pero ¿Cómo? No puede ser Que yo me hice pipí Qué vergüenza Y fue como así En el piso de la casa Y yo decía No, pero ¿Qué es esto? Yo no lo entendía Y digo Yo me puse vieja Porque usualmente No dice que los viejos Que se hacen pipí Y llamo a la ginecóloga Y le digo No, no puede ser doctora Usted no sabe lo que me pasó Y la doctora Muerta de la risa Me dice Y que Marcelo Es súper natural Porque el bebé Te está ocupando Espacio en tu vejiga Entonces cuando él se aprieta Con la vejiga Se sale la pipí Y yo estoy como que Ah, tú ves Yo no sabía eso ¿Por qué no nos lo dicen antes? Y a veces Cuando yo salgo como Inclusive que salgo A una cita con la doctora Y demás Yo intento como que Hacer pipí Antes de salir de la casa Porque si yo me río O estornudo varias veces O toso O cualquier cosa Me hago pipí ¿Cómo eligieron el nombre? Bueno, simplemente Entramos un app Y pusimos Nombre para niña Y salió No, mentira No, mentira Para que cuente el cuento No, nosotros hicimos Diego eligió 10 nombres Yo elegí 10 nombres Los que más nos gustaron Obviamente Y luego hicimos un debate Decíamos como que Ah, este nombre Ana 5 Bueno, en valoración De 0 a 10 Entonces decía Como que Ana me gusta un 5 Ana me gusta un 2 O María me gusta un 3 María me gusta un 4 Hicimos eso que dice Marcela Al final no ganó ningún nombre Y buscamos más nombres El número más cerrado La primera La primera me ganó Los dos Nos dio clic Y yo Ese ¿Qué tú opinas De las clases prenatales? Yo creo que hasta Yo voy a responder un poquito Bueno, nosotros que somos jóvenes Hoy en día Ustedes saben que cada vez Hay más cosas tecnológicas nuevas Hay más modos de hacer las cosas Hay más investigaciones Todo Hay más información Hay más todo Entiendo que son importantes Porque te está hablando Una dula Usualmente en las clases De prenatales Te habla una persona Que tiene mucha experiencia Con partos Y te puede informar bastante De todo modo Yo opino de que Uno debe escuchar también Lo tradicional O sea Y lo que te dicen La profesora prenatal Es modernos Porque al final Uno hace lo que Tú entiendas Que sea lo más correcto O sea Cada padre tiene Diferente método Cada padre tiene Una enseñanza diferente O sea Una oportunidad de cada padre Desarrollarse Como papá Entonces No se lleven de todo De solo un lado O sea Sean un poquito más versátil De Sí Es bueno escuchar Es bueno escuchar ambas cosas Por ejemplo En mi caso Yo escuché La clase prenatal Yo leí Como cinco libros De embarazo De parto De preparación Para ser padres Yo le hago muchas preguntas A mi obstetra Muchas 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 Igualmente Veo todos los talleres online Lives De gente De gente Como que famosa Del tema De maternidad Y demás Igual He cogido Clases De lactancia Que es importante Para mí Que vean todo Si tú Vete embarazada O si tú conoces A la que está embarazada Recomiéndale Que investigue todo Porque al final Tú ves tres formas De hacer la cosa Y tú eliges La que más te gusta A ti ¿Hay algún app Que tú recomiendas? Sí Los apps son súper chulos Miren Yo antes De estar embarazada Yo utilizaba un app Que se llama FLO Que también Como que tiene Su parte de Pregnancy No es tan completo Como Pregnancy Plus Que por ejemplo Toda la semana Te pone como La evolución Del bebé Diario Te pone tips Y te pone como Cosas que te gustaría leer Que tú te interesaba Pregnancy Plus Plus Es de la gente De Philips De Avent Bueno Philips y Avent No hay más gente De ellos Hacen ese app Sí Hay uno que se llama También Baby Center Que me gusta muchísimo Y el último Que entiendo Que no el que más me gusta Porque en verdad El que más me gusta Es Pregnancy Plus Pero es también chulo Porque cuando ustedes Están embarazados Y se pongan a leer Mientras más información Por lo menos en mi caso Mejor Hay uno que se llama What to expect O sea Que esperar Y ese también Es muy chulo Dime sobre lo Antojo O sea Mitos Realidad Bueno Yo sé que hay muchas mamás Que quizás se pongan guapas Conmigo Con esto que yo voy a decir Pero personalmente A mí no me dio Ni que Antojo Ni que Wow Me quiero comer Esto O sea No O sea Realmente Yo también soy una persona Que me gusta comer Cosas diferentes Desde antes De estar embarazada Por ejemplo Yo le puedo decir A Diego Hoy este fin de semana Quiero comer comida china Hoy este fin de semana Quiero ir a comer sushi O sea Que ya tenías Su antojo Antes del embarazo No es como antojo Sino como Sí Bueno ¿Es un antojo? Bueno Pantojo Oye Necesito comerme Un picocho De O sea Eso no me pasa O sea Nunca me ha pasado Ya yo estoy casi dando a luz Puede ser que me pasen En otros embarazos Porque como He leído en muchos lugares Y me han comentado Muchas veces Cada embarazo es diferente Tu embarazo Tú tenías antojo diario Fue bien Pero en el mío Yo te he hablado De mi experiencia ¿Estás a dieta O estás comiendo healthy? Saludable No, o sea Y esta pregunta Para embarazada Por favor O sea Quíten esa Quíten esto O vengan acá No No estoy a dieta Quizás te comiendo No tan healthy O sea Yo no te voy a decir Que yo todos los días Me como un hamburger De la calle Pero yo como Comidas de mi casa Qué sé yo Con bajas en aceite Y también altas en aceite Hay algunas que son altas en aceite Sí Yo me como fritico Yo me como mi empanada Pero hay esta pregunta Ok Entonces Esta pregunta Como Quédame explicarla Correctamente Hay algo que te comenzó a gustar Después de que tú estás embarazada O sea Una comida que te comenzó a gustar Después de embarazada Que no te gustaba antes Yo creo que no O sea Yo no sé Porque hay mucha embarazada Que dicen Que antes yo no soportaba el pescado Y ahora lo amo A mí me dio lo contrario A mí había cosas que me gustaban Por ejemplo El brócoli Yo amaba el brócoli Y amaba el pescado Full O sea Nosotros comíamos el pescado Por lo menos Tres veces a la semana Yo odio El olor a pescado Yo odio El olor a volócoli O sea Yo lo huelo Y yo vomito Eso sí Una vez que me gustó Esta próxima pregunta No es muy válida Para Marcela Pero ¿Qué ejercicios Te recomiendas? Bueno El que me conoce Sabe que yo no hago ejercicio Pero Durante el embarazo Dicen que Después de la semana 36 Si la bebé no se Voltea O sea Es decir Se pone en posición Boca abajo O sea Con la cabeza Hacia abajo Es probabilidad De que sea necesario Y yo empecé a hacer ejercicio Como una pelota de pilates Y me funcionó bastante Porque ella se O sea Inclusive Como en una semana Ella se volteó Y ahora Ella está en posición Para par Y gateate Eso también es un mito Todo el mundo decía Así que gatea Gateate Tienes que gatear Para que la bebé se voltee Yo no gateé La bebé se volteó Pero nada O sea Si a ti te funciona Gateate Pero yo no lo hice Yo si usé La pelota de pilates Sí me funcionó Era unos ejercicios Así con la cadera Me funcionó Entiendo que la bebé se volteó Se mueve mucho Montse Bueno Su papá Una época Fue karateka Él le gusta El karate Y yo entiendo Que Montse Ravir Como por el mismo camino Esa niña Nada más Se que arranque A la una y media De la mañana Y empieza ahí Pa 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 Cesárea Bueno No es como elegir Yo entiendo que eso es muy personal Señores Si usted Su bebé está Por ejemplo Yo hice paz con cesárea Porque cuando me dijeron La bebé no se ha volteado Hay que hacerte cesárea Yo quería natural Yo dije bueno Pues cesárea ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Si es lo mejor para la bebé Yo lo que quiero Que ella salga Es saludable Ahora mismo Como ella se volteó Yo quiero parto natural Pero si no se puede Y Dios libre de mal En el momento del parto Hay que hacer cesárea Porque le bajan frecuencias cardíacas Porque todo aquello Cesárea No importa O sea Yo entiendo que Una mamá Es mamá Siendo parto natural Siendo cesárea O siendo hasta magia O sea Es madre el punto Porque tú tienes la bebé Nueve meses en la barriga Y ella después va a salir Y va a ser tu hija Y punto Pareja Dentro de la labor de parto Ah Que si se permite Ajá Bueno En este país Hay muchos lugares Hospitales, clínicas, etc Que no permiten Entrar a nadie ¿Con COVID o sin COVID? Con COVID o sin COVID O sea Hay lugares Que sin COVID Sin ser época de COVID Como quieran No te dejan entrar a la esposa Ni a tu mamá Ni a una doula Ni a nadie Sin embargo El lugar Que nosotros Escogimos Dar a luz a Monserrat Si permite Que entre la pareja Que entre un acompañado O sea En este caso Diego si entra conmigo Pero eso es muy de cada quien Eso es muy de donde usted viva Y de Cuál es el hospital Que usted Pueda ir Clínica, etc Ok ¿Quién se queda contigo Cuando Diego está trabajando? Bueno Ahora mismo Hay una persona Que me está asistiendo En la casa Ella dura un mes Con nosotros Para evitar contagios De COVID Y ella se queda conmigo Todo el día En lo que viene Diego Porque si Dicen que ahora No se puede agachar Que uno no puede hacer mil cosas Realmente Cuando la barriga está chiquita Tú te puedes agachar Pero cuando la barriga está grande Tú te puedes caer Y eso Y como que tiene un golpe Y cosas así Entonces ya ahí Si tú necesitas como No alguien que te esté llevando A los lugares Porque tú puedes caminar Y tú puedes hacer todo Pero si no como que Si pasa algo Y tú quieres ayuda de alguien Alguien que esté ahí Para ti Que te ayude a pararte O lo que sea O que te ayude a dar Ay, pues se me cayó tal cosa ¿Cómo lo vas a pulver? Fue un ejemplo Se te hace difícil dormir O sea Es complicado La madrugada Es complicado Alguna posición Tú necesitas Ponerte de cierto lado O sea Ah, bueno Es complicado Porque hay veces Que la barriga Pesa muchísimo Y por ejemplo A mí me da mucho dolor Como en el coxis En la parte baja de la espalda Entonces comprame una almohada Que Diego le dice La rompe patrimonio No la compre Porque es enorme Entonces ocupa como La cama entera No la compre O por lo menos La mitad de la cama Pero es súper cómoda O sea Yo realmente la recomiendo A las embarazadas No, yo no Obviamente Luego de que tengan luz Bótenla O regálenla Pero Es un poco calurosa Para países Como estos Que son calientes Tienen que usarla Con el aire prendido Súper, súper, súper Súper frío Para que no se mueran Del calor Hay veces que yo la tiro La noche en el piso Y duermo Con una almohada normal Pero realmente Es buena O sea Es buena Yo la recomiendo Bueno, yo voy a decir Los features De la almohada La almohada Es calurosa Es espaciosa O sea que No caben bien Los participantes En la cama No caben bien O sea Los que duermen En la cama Y por último Tienden a traer peleas De la pareja Así que Si a ustedes les gustan Cómprenla De lo contrario Llévense de mi vivión No denle de ella Bueno Todos los esposos O parejas Del otro sexo Que no son los que están embarazados Van a decir eso Ok Por último Solamente quiero confirmarles Que todas Somos opiniones de nosotros O sea Cada quien tiene opiniones diferentes Cada doctor Tiene opiniones diferentes Cada dula Tiene opiniones diferentes O sea Que llévese de lo que es Su instinto Le diga Que es lo más correcto Y si ustedes escucharon Algo del interés De lo que nosotros dijimos También Llévese de eso Si ustedes lo sienten correcto Pero siempre que ustedes entiendan Que sea correcto Como yo mencioné En una parte del video Cada papá y mamá Tienen Su metodología diferente Y tienen la opción De elegir Que es lo mejor para su bebé Entiendo que nadie quiere Desearle lo peor Así que Tengan eso abierto Para cerrar No se olviden De suscribirse a nuestro canal Dale like a este video Y cualquier comentario O pregunta Nos pueden dejar debajo O nos pueden preguntar En el Instagram Como mucha gente Que nos pregunta En nuestro Instagram Bueno Bye